Yo tenía un personaje que iba alrededor de la historia, ¿no? Luego la propuesta muta y me ofrecen ser una de las chicas utopía. Estaba yo dividida al 50% porque el encarnar a alguien que ha existido me parece que es mucha responsabilidad. Me interesó bastante ser parte de transmitir algo, ¿no? Contar lo que pasó, de alguna manera pedir que esto no quede impune. Me pareció interesante que se vea toda la parte que no ha sido conocida sobre el proceso judicial y todo el calvario que vivieron los padres, ¿no? Siento que hay una historia importante que tenemos que contar. Y, bueno, que muchas familias estuvieron involucradas y sería bueno que todos sepan la verdad. Apenas se me propuso este proyecto, no lo dudé ni un instante. Me parece un tema muy polémico, pero a la vez muy delicado que hemos vivido en nuestro país. El proyecto me llamó la atención por su historia tan humana y tan peruana a la vez. Por tener la impotencia de querer encontrar justicia en un país como el nuestro. Y me pareció todo un reto porque es un personaje chico el que hace cada uno, finalmente. Me parecía todo un reto hacer eso. Y, por otro lado, me parecía importante visibilizar esa historia que, bueno, todos conocimos en su momento. Fue una realidad que acaparó los primeros titulares, una realidad que lamentablemente aún no se termina de esclarecer. Creo que una película como esta demuestra y nos hace ver estas cosas, ¿no? Nos hace ver la realidad. Yo creo firmemente en que el cine no es algo que te ayuda a escapar de la realidad, sino todo lo contrario. Es para que tú vayas y conozcas la realidad de lo que está pasando ya sea en tu país, en el mundo, en tu vida, en el ser humano, en todo eso, ¿no? Y, bueno, en sí es por poder mostrarles esas injusticias que deben parar de una vez.